La cosa se puso compleja y el mundo lo sabe Aunque muchos digan que no, el problema es grave Está caliente Santiago y el continente La tierra no puede con tanta gente Hay que hacer un cambio, hay que hacerlo urgente Mucho se puede hacer con todo lo que pasa El verdadero cambio comienza en casa Haz un pequeño gesto, aunque parezca poco La basura de uno le sirve a otro Si reciclamos los desechos somos progreso Clasificando la basura somos cultura Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable Un mundo limpio, un mundo sano y saludable No porque lo botes es basura, despierta, reutilizar es clave Estamos en alerta, separa tus desechos No dañas al planeta si la quieres hacer a la completa Si reciclamos los desechos somos progreso Clasificando la basura somos cultura Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable Un mundo limpio, un mundo sano y saludable Reduce Mucho se puede hacer Mucho se puede hacer para vivir feliz El verdadero cambio comienza en ti ¡Recita! 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 ¡Son del Valle! ¡Recita! La cosa se puso compleja y el mundo lo sabe Aunque muchos digan que no El problema es grave Está caliente Santiago y el continente La tierra no puede con tanta gente Hay que hacer un cambio Hay que hacerlo urgente Mucho se puede hacer Con todo lo que pasa El verdadero cambio comienza en casa ¡Recita! Haz un pequeño gesto Aunque parezca poco La basura de uno le sirve a otro Si reciclamos los desechos somos progreso ¡Recita! Clasificando la basura somos cultura Si nos hacemos responsables De separar lo reutilizable Un mundo limpio Un mundo sano y saludable No porque lo botes es basura Desgueta Reutilizar es clave Estamos en alerta Separa tu desecho No dañes al planeta Si la quieres hacer a la completa Si reciclamos los desechos somos progreso ¡Recita! Clasificando la basura somos cultura Si nos hacemos responsables De separar lo reutilizable Un mundo limpio Un mundo sano y saludable ¡Reduce! Mucho se puede hacer ¿Por qué? Para vivir feliz Así El verdadero cambio comienza en ti ¡Recicla! La cosa se puso compleja y el mundo lo sabe Aunque muchos digan que no, el problema es grave Está caliente Santiago y el continente, la tierra no puede con tanta gente Hay que hacer un cambio, hay que hacerlo urgente Mucho se puede hacer con todo lo que pasa El verdadero cambio comienza en casa Haz un pequeño gesto, aunque parezca poco La basura de uno le sirve a otro Si reciclamos los desechos somos progreso Clasificando la basura somos cultura Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable Un mundo limpio, un mundo sano y saludable No porque lo botes es basura, despierta, reutilizar es clave Estamos en alerta, separa tu desecho, no dañas al planeta Si la quieres hacer a la completa Si reciclamos los desechos somos progreso Clasificando la basura somos cultura Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable Un mundo limpio, un mundo sano y saludable Reduce, mucho se puede hacer Para vivir feliz El verdadero cambio comienza en ti Reciclamos, 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 reciclamos Hey, 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 hey Como de una Son del Valle Hayte si,拉, baja, 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 baja Hey, 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 hey H� Gracias por ver el video.